Recupera por completo tus muebles de madera con esta mezcla y brillarán más que nunca. Lintia tus muebles de madera con esta mezcla que sólo la conocen los evanistas. Su color tomará vida y quedarán como nuevos. Y esto lo haremos con una mezcla súper sencilla y natural. Muchos usan agua para limpiar sus muebles, pero el agua los deja llenos de manchas y la humedad los va dañando poco a poco. Por eso te enseñó este secreto de los evanistas, mis muebles para brillosos, nuevos y radiantes. En un envase coloca una taza de agua. Ahora agregar dos cucharadas de vinagre de manzana y media cucharada de jabón lavaplatos. Mezcla muy bien todos tus ingredientes. Después toma un paño limpio y pásalo por tus muebles de madera, así como yo. Esta mezcla la puedes pasar también por tus mesas, puertas y gabinetes, cubriéndola por completo. Esta mezcla aparte de renovar el color a tus muebles, también los proteger de termitas, que en muchos hogares hay. Tus muebles se verán así, como los míos. Déjame la palabra súper brilloso, para saber qué tipo de videos te gusta ver. Califica del 1 al 10, cuánto te gustó este consejo y compártelo con alguien que le sea útil.